El sábado anterior, en la periferia de esta ciudad de Zamora, junto a una zanja, fue localizado el cadáver baleado de un hombre, el cual estaba maniatado y envuelto en una cobija. Al momento, el oxicio está sin identificar. Sobre el caso, se supo que el personal del C5I fue notificado mediante una llamada anónima de que había una persona tirada a un costado de la brecha que va del fraccionamiento Villas Las Flores a la Pepsi en esta demarcación. Fue así que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al lugar en mención y confirmaron que se trataba de un masculino sin vida y con huellas de violencia, por lo que acordonaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. En cuanto a la víctima, a decir de la policía no ha sido identificada, tratándose de una persona que vestía una playera de color negro y pantalón de mezclilla color azul, mismo que a simple vista presentaba visibles huellas de violencia. Al lugar se dieron cita a los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes realizaron las actuaciones de rigor para después llevar el cadáver a la morgue local para los estudios de ley, informó para Red 113, Los Más Cervantes.